Bueno, pues estamos con Miki Rivera, director de Globally Barcelona, que nos va a hacer una visita guiada acerca de lo que vamos a ver hoy, ¿verdad Miki? Exactamente, buenos días o buenas tardes. Estamos aquí en Globally, en el despacho de Madrid. Tenemos 1.500 metros cuadrados de exposición hoy de ropa y diferentes complementos de estilo de vida, decoración, fragancias, etc. Y lo que hacemos hoy es reunir a todos los estilistas y prensa de moda y estilo de vida de España y presentarles las colecciones que van a ver el próximo primavera-verano en las tiendas con cada una de las marcas. Esta firma londinense masculina, de corte clásico, pero cada vez con un rollo más moderno. Y podéis ver lo que os decía, ¿no? Dentro del corte clásico estamos jugando con un colorido muy especial para esta primavera-verano. Hoy es un día especial, hemos invadido absolutamente todo el despacho, incluso toda el área corporativa, y hemos ido colocando las diferentes colecciones. Esta es más femenina, es carácter, es una firma italiana de moda. Tenemos también los vestidos de novia. Aquí tenemos el caballo. El caballo es una firma española tradicional de Sevilla, de hace muchísimos años, desde 1892, que acaba de dar un giro radical a su colección y que, como podéis ver, dentro de lo que era el tema de la piel, algo muy clásico, han dado un giro tremendo. Esta temporada han desfilado en Cibeles, en febrero, y esta es la colección que se pudo ver en la pasarela, que ahora ya la tenemos aquí, y que de aquí va a ir a las tiendas en primavera-verano. Esta es la zona de Pepe Jeans, es la parte más jean, más joven, más juvenil, mucho colorido también, mucho cuadro, mucho estampado. Esto de la línea nueva que ha sacado Pepe Jeans, una colección que se llama Andy Warhol by Pepe Jeans, y como se puede comprobar todos los estampados, todos los dibujos, son de cuadros de Andy Warhol. También colecciones de decoración, como es Muji, que es un cliente japonés. Muji en japonés quiere decir sin marca, y justo presentan todo tipo de producto, pero sin ninguna marca. Pues Bellstaff, que son las tradicionales cazadoras Bellstaff de piel de toda la vida, de la marca italiana, pero que para primavera-verano se hagan unas colecciones mucho más atrevidas, porque ya la piel en primavera-verano no es algo que se pueda llevar, y por eso todas las colecciones son... Como podéis ver, en general el denominador común es el colorido. Lo que hacemos hoy en el showroom es, llega el estilista de los principales medios, Pogue, el Marie Claire, los dominicales, etc. Está en muchos casos el diseñador, que es el mismo, el que puede explicar al estilista qué se va a llevar la próxima temporada, hablar de los materiales... Es un tipo de comunicación muy efectiva, porque es la relación directa entre el prescriptor de la moda, que es el estilista o el periodista de moda, y el diseñador, que es el que ha creado la colección y que puede explicar en primera persona las cualidades de los productos. De David Delfín, una colección tanto de hombre como mujer, espectacular. Combinamos prendas muy comerciales o prendas más comerciales, más de calle, con grandes diseñadores españoles, los más transgresores, como os he enseñado el tema del caballo, como hemos visto David Delfín, y como el tema del diseñador vasco John Fitz, que es Siena Miller, que diseña con la gente de Pepe Jeans y Jaquet, y también es una colección muy moda, muy diferente, mucho menos comercial, mucho más rompedora. Que, bueno, ahora dentro de poco Madrid va a quedar invadida por las vacas. Ha funcionado ya en muchísimas ciudades y lo que es grandes diseñadores, pues se han encargado de diseñar las vacas que van a estar. Aquí hay un pack, por ejemplo, con estas vacas en blanco, que permite personalizarla por cada uno, convertirte en un artista, vamos. Luego la parte de complementos, tenemos aquí viceroy, con todo lo que es tema gafas, relojes. Los relojes también tienen sus colecciones primavera-verano, en las que volvemos, como decía, a jugar con los colores. Esta es una marca brasileña que se llama Colchi, que la imagen es la modelo brasileña Giselle Bunchen, conocida por todos, que podemos ver en toda su imagen. Y para colorido y tejidos innovadores, RefrigiWear. RefrigiWear es una firma americana, que nace en el 1950 en el mercado de la carne, en el mid-market de Nueva York. Un tejido muy técnico para los trabajadores de las cámaras frigoríficas. Lo compra el grupo Mi60 y le da el rollo moda. Las nuevas tendencias cuesta mucho introducirla. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de ese prescriptor, a través de los cool hunters, a través de esta gente que luego todo esto nuevo lo va a mover por la sociedad de forma más one-to-one, de forma word-of-mouth marketing, que nos va a permitir que luego en la calle acabe adaptando el calzado que hace cinco años nos parecía imposible. La calzada Dick & Voltaire, que tiene también una gama muy amplia, desde gafas, relojes, complementos como los bolsos, los zapatos. Esto también lo movemos a través de celebrities presentadores de televisión, tanto Mercedes Milá, como Andreu Buenafuente, como Jordi González, vienen aquí o les enviamos nosotros el producto, lo escogen, lo llevan. Esto tiene un impacto muy grande en el consumidor, porque se fijan inmediatamente en todo lo que llevan sus ídolos, sus celebrities. Hoy hemos cogido además los bajos DVD, la tienda de decoración que tenemos justo debajo de nuestro despacho, que los hemos utilizado otras veces, porque hay colecciones como la de TCN, que es una firma catalana, pero de homeware, streetware, muy dirigido al público femenino, pero también ahora masculino, pues cuando requiere una presentación especial, además de la que tenemos arriba con todas las otras marcas y ellos quieren tener su propia singularidad, pues utilizamos este espacio, y como podéis ver aquí, la marca tiene mucho más protagonismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!